Por iniciativa del alcalde Juan Pallafil, en conjunto con el móvil, el hito que hizo la bandera de la diversidad en el fronte y del municipio de Saavedra. Esta actividad conmemora la salida de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la OMS, la cual ocurrió un 17 de mayo de 1990. Debemos recordar que el municipio de Saavedra fue el único de la región de la Araucanía que realizó este hito, sumando a estudiantes de las escuelas y liceos de la comuna, funcionarios municipales y vecinos del sector. Yo creo que esta municipalidad está abierta para todas las personas, entonces hemos querido simbolizar con el guisamiento de la bandera que representa, que la están haciendo todas las municipalidades que vivieron durante todo el país, porque esta es una campaña de nivel nacional. Y bueno, felicitar acá a los que organizaron esto y se preocuparon de hacer las invitaciones, de mandar a hacer la bandera. Y la idea es de que nuestra comuna sea una comuna inclusiva, donde todos tienen caída, todos tienen las mismas oportunidades y no haya más discriminación ni homofobia respecto, digamos, a personas que son personas igual que nosotros. Sobre todo porque tenemos una población estudiantil muy diversa también, de muchos orígenes, de muchos tipos de pensamientos, y por lo tanto es importante que cada uno se sienta reconocido, identificado, aceptado. Que no se sientan discriminados porque todos somos iguales y aparte de eso, no sé, son sus sentimientos y ellos son libertad, es libre de expresión, o sea, no estamos en un pueblo que está todo así controlado, es libertad de expresión. Y como municipio quisimos adherirnos, también es necesario mencionar que esto no es solamente una campaña como municipio que estamos haciendo aisladamente, sino también se sumó el mismo presidente Sebastián Piñera, que va, el cual el día de hoy en la noche se va a iluminar la moneda con los lindos colores de la bandera de la diversidad. También se sumó el municipio de Las Condes, se sumó también el municipio de Maipú, Conchalí, Puerto Savera, por acá de la zona sur, Coyay, que somos como cerca de 50 municipios que nos hemos sumado también en bajada. Entonces cada año se han ido abriendo más a este tipo de posturas también, que es necesario que como población de Puerto Savera respetemos y también abramos nuestras mentes también, porque independiente de que uno esté de acuerdo o no, uno tiene que ser respetuoso y tolerar. Todas las personas tienen igual derecho. Con la presencia de la nueva directora del Prodemo Marisol Rosas, el encargado de UDEL Ángelo Vallejos y el alcalde Juan Fallafil, se desarrolló una exposición de los emprendimientos de las mujeres que participan en el programa Mujeres Jefas de Hogar de la Ilustre Municipalidad de Saavedra. El emprendimiento en este momento es hortaliza bajo plástico y al aire libre. Las hortalizas que yo produzco son orgánicas y, como le dijera, ahora traigo acelgas, saballitos italianos, ají, y esto me da trabajo para todo el año. Acá las 20 participantes del curso, mejorando mi negocio, mostraron sus emprendimientos a las autoridades y dialogaron en torno a los emprendimientos y las dificultades y fortalezas que tiene esto para sus familias. Nuestro desafío, nuestro trabajo que estamos llevando a través de la UDEL, con el programa PDTI, con los cursos de capacitación del CENSE, con los convenios con Prodemo, Cercotec también que trabaja en la línea, también con los más grandes, la Corfo. Entonces la idea es que nosotros podamos despertar la capacidad emprendedora de nuestra gente, apoyarla en su emprendimiento y también generarle el mercado. Cosa que me siento muy orgullosa por ser mujer y porque veo caritas muy lindas con sus productos bien desarrollados y me alegro mucho y lo que pretendo como directora regional de Prodemo, estar siempre en esta reunión acompañando a las mujeres y estar mucho en terreno, en mi región, para promover lo lindo que es el servicio y ayudar a nuestras mujeres que son capaces de salir adelante. En la Escuela San Sebastián de Puerto Saavedra se desarrolló la Gran Lotería a Beneficio del Comedor Martí Tartigas, donde familias de la comunidad participaron con gran entusiasmo, ya que la idea fue colaborar con esta noble causa. Muy contento por lo demás porque hemos tenido una buena recepción de este beneficio. La gente ha entendido en el día a día que tenemos que trabajar más para los grupos de la tercera edad, que nosotros vamos a llegar mañana a ellas. Queremos tener un buen beneficio, ojalá mucho más comodidades que las que tenemos hoy día y a seguir luchando por lo que estamos haciendo. Un agradecimiento inmenso, grande, a todas las personas que nos colaboraron en los premios, a la gente que hoy día está sirviendo la cocina y lo está haciendo sin ningún interés, simplemente por la vocación de servicio que tiene cada uno de nosotros en forma muy particular. Así que un abrazo fraternal para todos ellos y para ustedes un gran saludo y ojalá sigan cubriendo este tipo de beneficios porque va en directo a ayuda de los más necesitados de nuestra comuna.